Pero para ese 3, hace 3, hace 3, pero no lo cambiaron, vamos de uno, vamos de uno. Pero lo tendrían que haber cambiado antes cuando tenían posibilidad de perder el campeonato. Hay que dejarlo ahora. Dejarlo el martes, juego el sistema. Sé que en Boca hoy, es un muchacho que le digo a todo, ¿no? Y le digo a ustedes los queridos oyentes y televidentes, en Boca hablar de cambiar sistema es peor, es escupir la cruz. O sea, es blasfemar. No, no es eso. ¿Pero qué? Es que pone un tipo atrás, atrás. Contrataron a un tipo que juega de esa manera. No funciona, sí. Pero ¿por qué es tan difícil? No, pero ¿por qué se termina de tocar? Vento, ¿cómo se juega en la historia de Boca? Para mí, tiene que ver mucho el sistema que está jugando Boca. Con línea de 3, para mí ese equipo no puede funcionar. ¿Cómo debería ser para Boca? Con línea de 4. ¿Se le dijo a la tercera fecha? ¿Vento, lo que te dije, estás de acuerdo? En lo que yo he expresado recién. Y Barra jugaba de 4. ¿Estás de acuerdo en lo que expresé recién? Y Barra jugaba de 4, Vento. Todos los partidos jugaban de 4. Vale, en la semana puedo hablar con Boca. Una cosa que te vaya al ataque del foco de todo. Hoy le hacía un gol a River. ¿Otra cosa? Hoy le hacía un gol a River con línea de 3 paradas. No quiere cambiar. El que no quiera cambiar es el único que pasó con Boca. No quiere cambiar. Y hay una cosa peor. Los dirigentes de Boca están re calientes, Totti. Y ya le empezaron a hablar a Falsioni. ¿Eh? Ahora es Falsioni. No, 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 ahora no. Ahora los dirigentes ya en estas últimas horas, no hace 6 meses atrás, en las últimas horas ya tantearon a Falsioni. Entonces no vengan, no decidenme, acá está leyendo, tirá bomba. No, no, no. Ustedes, dirigentes de Boca, uno de ustedes que está viendo el programa, llamó a Falsioni. Y no es London. Lo digo ya porque todos los lamebotas y lameal. Cuando yo digo algo es porque me lo dateó London. No, no hablo con London. No hablo con London. Sepárelos tanto. Porque cada vez que hablo con London, el pobre pibe lo deja pegado. Con un dirigente en troca. Y lo tantearon a Falsioni. Bueno, un ingo, pero eso habla... Lo tantearon a Falsioni. Eso habla bien. En realidad siempre... Si no, Falsioni tiene el contrato firmado... Si me permite. Pero... Firmó dos años. Eso habla para libertad. A ver, pero escúchame. En todo caso, habla... Pero si Lesto dijo recién que los dirigentes no quieren bancar a Borgui, pues dicen que va a levantar esto. ¿Cómo es que uno le habla por separado? A ver, se va a ir. También surgió esta historia, ¿sabes por qué, Elio? Yo creo... Por lo de Chile surgió esta historia. Por la posibilidad de que Segovia lo venga a ver a Borgui. Yo te digo qué info tengo yo. Sí. No, pero aparte... Gringo, si me permitís. Sí. Borgui no está en enero en Boca, Robert. Yo creo que hay dirigentes... Mirá que es una persona, Mirá que es una persona, Mirá que es una persona, Elio, que dijo que Riquelme tampoco iba a jugar, ¿eh? No, no dije eso. Sí, que no jugaba hasta diciembre o más. No, no dije eso. No, si lo dijiste en esa mesa sentado ahí. No, 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 no. Ahí dijiste que Riquelme no iba a volver a jugar y volvió a jugar y la rompió. No, no, pero me acuerdo de eso. A ver, hablé con Riquelme, vos me preguntás, hablaste con Riquelme, me dijo cuatro veces en la misma nota, no sé cuándo vuelvo. Claro, no te iba a decir nunca cuándo volvía. Bueno, porque no sabía cuándo volvía. No, pero está bien, pero no está bien. Lo dije acá, era que no se sabía cuándo volvía, cuando en realidad Riquelme lo que decía al principio era que iba a volver en la cuarta fecha. Ahora, Elio, yo vuelvo con vos. Ahora, yo creo que Borgui no sea enero, sinceramente. Bueno. Ahora, ¿tiene miedo de dejarlo dirigir con River? ¿Niedo de dejarlo dirigir? ¿Por qué va a dirigir? Porque parece que estuvieron pidiendo la cabeza exageradamente esta semana para que River no le dé aire para continuar un poquito más. No, Borgui va a dirigir. Ahora, me parece, Ale, si puedo decir algo de lo que dijo Roberto, me parece que es muy fácil pegar a los pibes de Boca, a Cañete, a Ruiz, a Lugetti. Yo no le pego, yo le pego a los pibes. Escucha, me estoy tirando a aclarar bien las cosas. Aclarar las cosas porque yo hablo futbolísticamente. Está bien. Que hubo un error en poner a esos jugadores y ahora desaparecieron. Usted, Borgui, hablaste de los pibes, hablaste de Luquetti, que para mí no es el responsable que hubo. Yo no dije que Luquetti es el responsable. ¿Por qué no dicen el pésimo partido que jugó ayer, Palermo? Palermo ayer jugó muy mal. ¿De Riquelme fue suficiente? ¿De Riquelme fue suficiente? ¿De Riquelme fue suficiente? ¿De Riquelme fue suficiente? No, Riquelme fue suficiente. No, Riquelme fue suficiente. Riquelme dio dos pelotas. Y hay que decir nada más que batalla no es batalla. Riquelme fue muy bien. Quiero escuchar el ala dura y lo voy a escuchar a la defensa. Quiero escuchar el ala dura y anda mostrándome. Mientras tanto vamos a... El ala dura. Acá dice Elio Rossi que lo de Riquelme ayer fue insuficiente. Que tocó dos pelotas como la gente en todo el partido. Riquelme fue el mejor jugador de Boca. Y acá Paman dice que Palermo fue desastroso. Muy malo de Palermo. Y Bataglia también. Y Bataglia no es Bataglia. Digamos que... Que Bataglia no vuelve a su nivel. Y otra cosa que no entendí Ale es por qué salió Jiménez. Jiménez había sido el tipo que pateó los dos disparos más peligrosos para Boca. ¿Sabés por qué? Y lo sacó Jiménez. Yo sabía lo que no entendí todavía y que me gustaría que me lo expliquen. Porque yo te voy a decir una cosa. Porque yo quiero que Boca le gane River. Abiertamente lo digo. Pues yo quiero a Boca. Soy socio de Boca. Entonces por más que esté conduciendo un programa del fútbol. Yo quiero, y lo digo abiertamente. ¿Pero vos sos de Boca? Sí, por supuesto soy de Boca. Y quiero que Boca le gane. ¿Vos sos de Boca? Sí, claro. ¿Vos sos de Boca? Yo soy de Boca. Por supuesto soy de Boca. ¿Y hay más? Pará. ¿Hay más? Pero me gustaría saber también y preguntarle al Chino Tapia. ¿De Chiquito, perdóname? ¿De Chiquito de quién era? ¿De Colón y de Boca, Chino? ¿Por qué? ¿De Rosario Central, Estudiantes de La Plata, de Racing? Yo tengo otro equipo, yo tengo otro equipo que yo. ¿De quién? ¿De estudiantes? Ah, viste. Lo dijimos los dos. Y además te pensás que a mí no me hago cargo de lo que dicen de mí. Pero por supuesto, claro que sí. Es un chiquito de Boca y de Colón de Santa Fe. Pero eso viene al caso para Tapia y después lo vamos a discutir. Ya que ahora Tapia... Esa es la otra pelota de Riquetti. Va por ese lado. Y ahí no me ha sabido. Perdón, perdón, perdón. Déjame decir una cosa. Me gustaría preguntar al Chino Tapia, entre otras cosas, ahora, es que me explique por qué se fueron algunos jugadores a la Autódromo Liernes. ¿Qué tiene de malo? Concentrados estaban. ¿Y cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? No, ¿cuál es el problema? No, ¿cómo se van a ir en concentración algunos jugadores? ¿Pero le habrán pedido al entrenador y le habrán pedido permiso? ¿Le pidieron permiso, Roberto? Sí, a Borgui. ¿Eh? ¿Le pidieron permiso? A veces pueden ir al cine. ¿Eh? Pueden ir al cine, pueden ir a donde quieran. Ale, en la semana hablé con Borgui y me dijo, el problema de Boca es que es un equipo largo. Y generalmente los equipos largos juegan mal. Yo creo... ¿Largo? Sí, y se lo dije a él con total respeto. ¿Largo? Yo creo que Boca, con una defensa de cuatro, sería un poquito más corto. Sí. Pero podría ser un equipo más sólido y más compacto. Es mi humilde opinión. Él cree que es algo muy, a ver, filosófico, que no puede cambiar. Que le dijo a los jugadores que él defiende con tres y que no puede decirle a los jugadores ahora que va a defender con cuatro. Porque nunca dice que lo atacan con tres. De principio. Y lo respeto, pero yo creo que el equipo largo es, entre otras cosas, por la línea de tres. A mí me gustaría, entre otras cosas, porque Tapia pone en duda un montón de cosas. No, no. ¿Qué vas a hacer el programa conmigo? Mirá esto es lo que es. No, tenés que hablar de lo que estaba... Pero no, Chinito, tenés que contestarle a Leto lo que opinó Leto. Son los futbolísticos te hables, Chinito. Yo hablé de los fútbol. Después vamos a hablar con qué avión te fuiste al Mundial de Estados Unidos y con quién viajaste en el avión y qué dirigente de Boca estaba con vos allá. Pero después lo vamos a hacer un ratito nada más. No puedo decir porque estoy muy bien con la dirigencia de Boca. Sí, claro. Es más, me da miedo que estés tan bien. ¿Por qué? Porque sí. Porque cuando no están muy cerca de la dirigencia... Yo no estoy cercano. Yo tengo una relación muy buena. Yo tengo una relación muy buena. ¿Con quién? No, no, no. Yo no estoy para dirigir. Pero, Chinito, si uno no está de acuerdo con algo, como juega Boca, no hay nada de malo tampoco. Yo no se puede enojar ningún dirigente de Boca porque uno opina de acuerdo a lo que ve. Es la verdad. Está bien, pero está jugando mal, Leto. Está jugando mal. Entonces, ¿qué pasa? Nadie discute que es un equipo. El paso es sacar a Borgui, andate. Chao. Acá, escúchame. El avión negro que trajo a Perón, el avión que dejó su afro. Para mí, si Borgui no cambia, yo creo que el ciclo está agotado. Si Borgui cambia, lo puede acomodar. Pero es que no va a cambiar. Pero no va a cambiar, Roberto. Hace tres partidos decía que no tenía que ir a cambiar, que no iba a cambiar. Lo decía vos. Yo creo que no va a cambiar. Ojalá cambiara. ¿Cómo pensás que va a cambiar el sistema? ¿Qué es eso? Es imposible. Pero si no dice Perico, todas las personas podrían cambiar en un momento dado. No. ¿Qué es un solo sistema en el fútbol? Lo que no le tiene que pasar a Boca son las distracciones que está teniendo, Roberto. Es un equipo muy inocente, defensivamente muy inocente. Y lo que le está pasando a Boca hoy, no le puede pasar. ¿Qué no le puede pasar al chino? No le puede pasar que en un centro de pelota parada te metan un gol así. En Boca ningún técnico soportaba esta historia. Ustedes saben lo que son los números de 13 partidos, perder 6. Boca apostaba a jugar la Copa Libertadores a pelear el campeonato. Boca en la novena fecha se bajó de todo. Entonces, ¿qué? ¿Hay que hacer así? No. Ese contrato que hacía referencia, Roberto, y que la gente de Boca defiende con toda franqueza, el de Nike, tiene la guita que tiene porque cuenta con Boca en la Copa Libertadores. Y Boca no va a estar en la Copa Libertadores. 2020 no está. No está ni en la Sudamérica. Por eso ha gastado de antemano la que uno no tiene en el bolsillo. Por eso es lo que ha hecho. ¿Y cómo firmó el contrato? No, no, pero el contrato... ¿Y cómo firmó el contrato? ¿Naibe a futuro? 30 millones son seguros. Si llega a lograr ganar la Copa Libertadores, ganar el campeonato, llegar a la final intercontinental en estos cuatro años, cobra 4 millones más de acuerdo a los premios. Pero 30 son seguros, 28.